Sin preguntar quién eras, me enamoré Y seas tú quien seas, siempre te querré No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor El resplandor del cielo podrá cambiar Lo que por ti yo siento nunca cambiará De mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo Si alguna vez te pierdo yo me moriré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor Baby de mi amor Yeah, 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 yeah Mi mai, mi mai, baby Tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor Baby de mi amor Yeah, yeah, yeah Mi mai, mi mai, mi mai Tú serás mi baby Baby de mi amor 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 Baby de mi amor